... ... ... Una noche espectacular, desde todos los sentidos, ¿no? Sí, buenas noches Fernando, la verdad que sí, esta mañana estábamos asustados... ...porque me levanté a las 6 y algo para ir a buscar la yegua... ...y bueno, cuando miré para afuera estaba goteando y cuando salimos para ir a buscar... ...estaba lloviznando y bueno, me reía porque uno de los chicos que iba conmigo... ...me alentaba porque miraba en el celular y decía que a las 9 iba a salir el sol... ...pero bueno, dentro de todo eso, gracias a Dios, el día estuvo lindo... ...y la noche hermosa, no hay viento, realmente una noche espectacular, como decías vos. Digo, por ahí, cubiertas las expectativas. Eh, sí, 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 no, no, este, bien, todo, digamos, mucha gente de a caballo en el desfile... ...este, igual acá, no sé el número de gente, pero bueno, lindo, lindo, veo muchos autos... ...veo que hay, hay gente, hay mucha gente. Se ha hablado de un corte de, bueno, hace una hora y media, se ha hablado de un corte de más de 700 entradas... ...digo, por ahí es lo que ustedes esperaban o se espera más? Nosotros, este, no vamos a hacer, digamos, querernos hacernos grandes... ...pero normalmente estamos en lo que se maneja, podés a veces estar en 1.000, en 900, en 800... ...o sea que creo que más o menos debemos estar en las entradas que son las que se cortan acá, ¿me entiendes? ...eh, pero, eh, bien, bien, o sea, bien, porque la situación de este año, como está, está complicado... ...y ver que haya mucha gente que haya dedicado su tiempo y bueno, y un esfuerzo, porque realmente por ahí... ...es un esfuerzo para poder venir, este, es valorable. Bien, por ahí lo que pudimos observar, eh, precios accesibles, eh, todo lo que por ahí uno habla... ...cuando es un festival de esta característica con tanta tradición y que la gente pueda venir y pueda disfrutarlo, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la idea, eh, honestamente la idea es, como el dicho, no arrancar la cabeza... ...es como que el que venga pueda, este, bueno, si quiere comer algo que lo pueda comer, digamos, ¿cierto? Esa es la idea, o sea que, bueno, procuramos y esperemos que estemos, digamos, al alcance de las expectativas de la gente... ...que esté bien, digamos, lo que hacemos con eso. Con un predio que realmente está muy bien puesto, lo decimos nosotros, porque venimos y lo vemos, lo observamos... ...desde el momento que hemos ingresado, la organización, todo, son cosas que siempre digo, hay que destacar... ...porque quizá todos ven el escenario y todos ven lo que tiene que ver con el campo de la doma... ...pero también hay que ver lo otro, la organización, la atención para con la gente... ...que eso también es muy importante y es lo que hemos podido ver nosotros. Bueno, te lo agradezco, realmente, porque por ahí, sí, el predio, sin lugar a duda... ...que uno intentó hacer lo mejor que se pudo dentro de las posibilidades... ...pero, bueno, es lindo sentirse lo decir a otro, porque realmente uno, bueno, ha hecho lo que ha podido... ...el campo de gineteado, digamos, ¿cierto? Pero sí, está bien, está bien, yo creo que es un predio que está bueno, digamos, tiene su seguridad... ...el campo de gineteado, todo eso, de eso podría dar garantía, porque en estos años, hemos visto... ...de los años que llevamos haciendo gineteada, que gracias a Dios, nunca un animal pudo traspasar... ...la barrera del alambre, digamos, o sea, realmente está bien hecho eso. Entonces, eso por ahí es una garantía de que vos podés tener la tranquilidad de hacer un evento... ...porque no estás apeligrando a la gente, digamos, al espectador. Bueno, en este caso, felicitar en Juan Jaime a toda la gente que trabaja... ...porque quizás siempre, como se dice, ¿no? Tenemos la posibilidad de hablar con vos... ...pero sabemos que detrás de ustedes, los que están en la comisión, hay un montón de gente... ...que viene, colabora, da una mano para sostener y mantener este festival... ...que tiene mucha tradición, y agradecer también la posibilidad que nos han dado de estar acá. Bueno, Fernando, de agradecer yo creo que no se termina nunca, como en este caso a ustedes... ...que estén presentes hoy, y a todos los auspiciantes de Arroyito que aportan su granito... ...en la fiesta de la tradición, como que es fácil ir y le preguntar, te ponemos en el programa... ...y es como que la gente se siente también, creo, satisfecha de poderte decir que sí. Entonces, por lo menos es lo que uno percibe, porque no te lo cuestionan. Y si no, dado algún caso por ahí, alguien te dice, mira, te voy a pedir que me disculpe... ...este año no puedo, y bueno, es totalmente entendible, ¿me entiendes? ...pero sí, sí, y después hay mucha gente que viene a ponerle el hombre, el hombro... ...y hay gente que se pone la camiseta del centro, digamos, para, qué sé yo, por decirte... ...para venir a, en el caso del Benzi, que pone el sonido, ¿viste? Es un chico que, bueno, él viene y bueno, pero aparte lo que cobra, nada de lo que cobra, digamos... ...si no, vos ves como él defiende a muerte para que todo salga bien... ...entonces realmente eso también vale mucho. Sabemos quién es Benzi, por eso... ...este, y como él mucho, mucho, acá lo estoy viendo a Walter, que también siempre está presente... ...y bueno, y viene y nos da una mano con la radio, nos da una mano acá, o sea... ...entonces hay un montón de gente que apoya esto, y si no, es imposible, si no, es imposible. Así que bueno, en nombre del Centro Tradicionalista, le agradecemos a todos los que nos ayudan... ...que de una forma u otra hacen su aporte. Bueno, gracias, y estamos en esta fecha y esperamos la que viene, que va a ser en el 2020... ...así que muchísimas gracias desde ya. Muchas gracias y esperemos que así sea, que siga todo bien. Gracias Juan. Gracias.